Inventario 17BE 10144 corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2012 color plata Presenta daño en la parte frontal, daño en partes bajas, daño también en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente recorrida Alcanzamos a ver el rim y la llanta dañados Su fase delantera se encuentra rota, varias tolvas dañadas y sueltas, las alcanzamos a ver rotas Pasamos a la parte frontal, cuenta con su faro del lado derecho, no se alcanza a ver dañado, la parrilla se encuentra rota Refuerzo de fase doblado, su cofre, presenta daño del lado izquierdo Alcanzamos a ver el refuerzo de la fase, su marco radiador de la parte baja dañado Bastidor del lado izquierdo doblado, ligeramente prensado el marco radiador Alcanzamos a ver en la parte baja su marco radiador como se encuentra dañado Su transmisión Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su marco radiador del lado izquierdo También como se encuentra, totalmente prensado El motor aparentemente completo, cuenta con su batería La caja de fusibles del lado izquierdo rota Su porta filtro, cuenta con su computadora Radiador, condensador, tolva y su ventilador Prensados y dañados Alcanzamos a ver su depósito Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto El aceite se encuentra sucio El aceite quemado, su rejilla del lado derecho descuadrada Alcanzamos a ver el motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros La suspensión delantera izquierda, totalmente prensada Alcanzamos a ver la llanta rota El rin doblado Los componentes de la suspensión dañados Su larguero del lado izquierdo doblado La tolva interior también dañada Salpicadera izquierda dañada Su parabrisas no se alcanza a ver dañado Cuenta con su espejo lateral izquierdo Puertas presentan varios rayones Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo En el interior cuenta con sus tapetes Interior trasero Vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver la fascia Cuenta con sus dos calaveras Su tapa cajuela Cuenta con sus emblemas Su antena en el toldo Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con sus accesorios Su gato Su llave de ruedas Su llanta de refacción Y unas señales de carretera Pasamos a su costado derecho Las puertas en buenas condiciones Sus llantas Un 70% de vida Los rines cuentan con sus tapones rotos Espejo derecho completo Su salpicadera descuadrada Su salpicadera descuadrada Su salpicadera descuadrada Su salpicadera descuadrada ¡Gracias!